vamos a ver usted qué dice de eso angie qué dice de todo eso que hay que ir a la iglesia y de todo lo que está diciendo pay qué piensa usted está bueno pues está bien después ajá pero pues por qué está bueno pues porque no hay que pecar ya darle un poquito de eso por favor angie para que despierte miren los huevitos que agarramos porque me los huevitos que está a cambio y si esto lo echa en la ecuadora van a ser pero van a ser así como no que preferida para que haya el huevo uno de dos dale pues todas está bien para que sienta más que está está tiernita y así termina ni siquiera está amarga no habrá una grande casualidad para el año y por favor no que esté bien madurita huevo para acá ya rígata como que es manguido tierno me encanta aparte de eso que no puede dar su opinión personal pero no es que esté en lo correcto 1 y como la religión aparte que no hay una sola religión se quedó montó de rey nosotros podemos pensar de la manera como nos crearon tal vez o lo que creemos y otra gente opinó diferente así que en la religión nunca es como la religión la política es bien difícil ponerse de acuerdo pero que nosotros no mezclamos religión y política sólo opinamos de la angie huevo o para casa hoy te la pues alzámela para más bregar nada de que mire otra palanca y vayan si huevo huevo o para casa huevo o para casa me trago el huevo dale pues pero yo quiero para atrás para atrás y de premio que va a llevar eso mira la esponja dale me voy a poner lista ok ok la madre al fin la encontró la madre no había no había no había le ha dejado está sucia la madre está socando nada de alejandra y ese milagro que ahora está bien oficiosa usted y alineando y alineando yo quería alinear porque se me olvidó como antes yo alineaba está aprendiendo está aprendiendo cuando aprende de chiquita no se olvida no se olvida pero la práctica yo digo que lo que se aprende de pequeño no se olvida solo la práctica tal vez antes en dos minutos la alineada y ahora en diez minutos clase ah porque no lo practicaste estoy hablando de chiquita como que digas que te olvidó lavar en piedra le cuesta olvidar las cosas imposible olvidar yo no que le cuesta olvidar que caliente lo tiene por dentro es diferente si está hablando de lo que él te hizo chiquitlín si está hablando de lo que él te hizo si está difícil va que no le hice huevo la madre y la bala bien es la gran tripa como yo bajo los huevos mira lo que tiene en la mano está bien gordita mire esta gallina corta me gusta la sopa si si descifran el cumbú va a romper la gallina viejo es cierto va a pesarse la gallina no le metas la caca guarda usted qué huele peor la caca de gallina o la caca de vaca la caca de gallina este va a durar despuesito a mi cuando hacemos lo de los puestes no me da asco lo de la caca me da miedo lo de cuando me revienta voy a hacer eso ya chua voy a hacer el gran portero ya ahí tengo ya la base como así ¿crees que es endura eso? ya no es endura la chua ya no solo dentro de la gallina si pueden hacer el pollo ya la vamos a zampar allá en la poza pues si chua vos crees que puede enazar ese pero no se puede llegar a cuajar el cascarón si si desde nacer nace pero ya cuajar así duro ya no ya no pero así siempre nace con la hipoladera siempre nace yo digo que nace en algo calientito guau dice la Angie que lo pones en algo calientito así te nace creo que nace si lo cuidas si lo cuidas Angie ¿cómo hace este? usted que suele boca viejo hacemos una gallina aparte vamos los tiras no es la que yo quería hacer así la abrimos la de chiflón que chiflón la mueva si sin meterla sin meterle nada no pero pero no da no es cocina no hago la que quería hacer yo ¿se acuerda? porque tiene que ser así como dice chua en un ensalpe que esté girando porque tiene que ser una temperatura bien ajá como rocizada y si abrimos un hoyo mejor y la enterramos ya va a terminar papá no no es más grande chiflón que idea pero ya no trajiste aquello porque no trajiste la máquina un palo ahí en el corvo una ramita tiene que ser varias helices no cuchumba una cuchumba también cuchumba no importa ahí ya estamos viendo la sangre va a quedar igual que ella ¿cómo decís? está engordando la cuchilla si mira la llantita el lomo el lomo ya perdí el lomo de chuga no es nada ni lomo para la barta está bueno para lavar para lavar la sangre viejo cuando graba mi chava cuando se va entendiste no así pues se supone que vos sos una niña inocente que no sabe nada de eso ¿entendiste? no no entendí si no le recuerdo yo que una niña inocente va a ir vaya niña miren la carita niña ay que bonito niña traviesa hasta canción le prepararon ya niña traviesa de pie a cabeza tiene la cara y el otro huevo el otro huevo el otro huevita hay que no hacer la sopa porque ya van a todos se le digo y hay que retirar el chiflón también rapidísimo papá la angelic se quiere ir a tirar te va a tirar aquí oiga la angelic se va a tirar el chiflón ¿a qué le tienes más miedo a la piscina o al río? al río ¿por qué? porque en el río se lo lleva la creciente y en la piscina solo te va a ahogar y vas a quedar ahí mismo y en cambio en el río te va a llevar en la piscina hay más probabilidad que lo rescaten a uno y en el río si se lo lleva ¿quién le va a ir a la barra? allá la barra allá los cocodilistas van a comer cuerpo porque no va a estar con vida ya va a estar morir y en la boca se le va a toda la mano ¿quiere huevo? ¿quiere huevo durito? a ver la huevo la va a meter está bien nadie habló otra vez el aguado grave diablo pues de hecho las yemas también no vio acá más rica en la sopa no si va gladi estamos haciendo experimentos ok pero y así mira es el fruto mira llena de agua lleva la bolsa y no así fue vamos a ver experimentos no, no se sale venía a ver se va a reventar el sabor de esa cama abriéndose de todo el negro se hace tope en la plaza y veamos que la manera que le está pegando quiero detrás pasarla eso es como sobrevivir los chinos diablo la bolsa en el fuego no se derrite no como no pero no pero si está completamente llena no, así la vamos a poner ya ve no, te va a costar mucho déjame ponerle acá en madera y que le pegue la abraza ahí pegue la mente esto es intento va viejo viejo esto es intento va es experimentos si tiene razón lo que no lleva agua no puede quedar adentro si acaso tiene que tener agua todo el tiempo o sacarle sacarle el aire y ponernos mal lo que tiene ah milagro guay mira pues quien lulo no 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 no